Varadero, considerado la meca del turismo cubano, es una playa, una localidad y un territorio especial de la República de Cuba. Si buscamos en internet, podremos encontrar miles de promociones y anuncios sobre este lindo lugar ubicado en la provincia de Matanzas. Pero, ¿sabes cómo estás realmente en estos momentos? Pues te invito a ver este video donde te voy a mostrar la realidad de uno de los hoteles de Varadero y cómo están sus centros comerciales y sus tiendas donde venden variedades de productos alimenticios y demás. Así que, ¡vamos a comenzar! Mariela Salado Hola amigos, yo soy Mariela Salado y los saludo desde VoiceOver. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Hoy comienzo mostrándoles la vista del hotel en el que estuvimos hospedados. Se llama Tuxpan Varadero. En la reserva te incluyen todos los servicios del hotel menos el acceso a las actividades de la playa, como son los paseos en catamarán para los turistas, porque ya saben que los cubanos no tenemos acceso a montarnos en estos barcos. También los barquitos de vela, que esto sí es para todo el mundo, los paseos en estos barquitos que van súper rápido. Y fotos en las profundidades del mar con los peces. Que por supuesto yo no hice eso, pero Néstor y mi familia sí lo hicieron y es una cosa preciosa. Bueno, pues aquí los dejo con un intento de room tour que les traté de hacer para mostrarles la habitación de este hotel. Aquí tenemos un closet sin puertas y sin nada. Aquí vemos marcas de lo que serían las puertas del closet están como que un poco podridos en la madera. Aquí tenemos para colgar ropa. Aquí está un gaveterito que se ve bastante viejo. Por acá las toallas, almohadas. Aquí hay una cajita fuerte con la plancha. Aquí está la tabla de planchar. Y esto es lo que nos queda a mano izquierda. A mano derecha tenemos el baño. Aquí estoy yo. Bueno, acá se ve. Así se ve la bañera. Aquí está. Miren. De verdad que es un modelo bastante antiguo. Aquí te pones un set de jaboncitos, de gel de baño, shampoo. Por acá unas servilletas. Ah, borritos de ducha. Ahí ven las toallas. Hay bastante humedad en el techo. Esta área de acá donde tenemos el televisor con una comodita, un espejo. Ahí ven la lamparita. Aquí para poner las maletas, los bolsos y eso. Aquí está el minibar. Estas cosas las compramos nosotros, no es que son un guay y manzana. No es que no las de el hotel. De hecho está vacío el minibar. Aquí ven que, bueno, la primera instancia es que el minibar está vacío. La verdad. Está bastante sucio. Aquí tenemos las camas. Por acá tenemos el fondo de las camas. Miren. Estas lamparitas que chula. ¿Será que le falta una pieza? Sabes que ellas son originalmente así. No, no. Son así. Y estas, ajá, y están demasiado sucias con... Están demasiado, demasiado sucias. Allá tenemos unas sillitas plásticas. Y las vistas de nuestra habitación. Ahí ven las cortinitas. Y las vistas son a un campito de tenis. Y a mucha vegetación, al sol. Ahí afuera está el balcón. Que supongo que esto es una mesita y esto unas sillitas que irían aquí afuera en el balcón. ¿Verdad? Y pues sí, amigos. Como pudieron ver, la habitación estaba demasiado descuidada y el olor a humedad que había en este hotel era una cosa que ya no era normal. Todos estábamos estornudando, con mucha alergia y este olor no lo resistíamos porque era súper, súper fuerte. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues aquí me los traje al todo en uno de Varadero. ¿Quién no ha visitado este lugar? Y la verdad yo me puse demasiado triste cuando vi que todo estaba prácticamente vacío. Sus tiendas, el centro comercial no tenía ofertas de ningún tipo en cuanto a comida. Yo siempre recuerdo esta parte de aquí llena de pollos fritos, papitas, personas ahí sentadas bebiendo. Y la verdad que verlo así me trajo una tristeza enorme, amigos. Se nota mucho, pero mucho la pobreza tan grande que hay en nuestro país. En cuanto a los centros recreacionales para los niños, los jóvenes o cualquier persona que quiera disfrutarlos, siento que los precios están muy, pero muy buenos, que está al alcance de cualquier cubano. Y esto fue algo que sí me gustó, la verdad lo disfrutamos y pasamos un rato agradable. ¡Gracias! Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que me hayan entendido un poco de cómo está la realidad de Varadero hoy por hoy. La verdad que no se parece en nada a años anteriores. Ahora hay mucha escasez. Se notan bastante nuestros problemas económicos aquí en Cuba. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden regalarme un me gusta, suscribirse a este bello canal y también pasarme a seguir por mi Instagram. Yo soy Mariela Salado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!